¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Yo soy Dariel y el día de hoy te voy a enseñar otro mapa de creativo donde te va a dar experiencia infinita y esto te va a ayudar a subir de nivel mucho más fácil y sin necesidad de hacer tantos desafíos para conseguir poca experiencia. Así que lo que tenemos que hacer es irnos en código de isla y escribir el siguiente código. Ok amigos, este es el código de isla, ahí lo pueden pausar el video si ustedes quieren para copiarlo y después de haber escrito este código van a escribir la versión del mapa que es la número 37 y tiene que quedar de esta forma. Ahora lo que van a hacer es que vamos a entrar y esta será la portada de la isla, nada más le vamos a dar en jugar y le vamos a dar en jugar nuevamente. Recuerden tener la partida en privada para que no se meta ningún metiche. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿No estás suscrito? Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte más noticias de Fortnite. También recuerda que puedes apoyarnos utilizando el código de creador en la tienda del Fornite. Ok amigo, ya ha iniciado la partida y este es como un box fight. Lo único que tenemos que hacer es esperar hasta que inicie la partida y nos vamos para este lado donde está este cubo. Y aquí abajo tenemos un botoncito donde dice Secret XP. Vamos a presionarlo y nos va a dar experiencia. Con solo una vez que lo presionen esto ya les va a empezar a dar muchísima experiencia. Yo soy nivel 83 y nos está subiendo de una patada. Literalmente nos está subiendo muchísimo. Yo tengo el modo sobrecargado. Si vos no tenés el modo sobrecargado, la experiencia se te va a cargar un poco más lenta. Así que yo te sugiero que... Ok amigos, ya hemos subido un nivel. Listo, perfecto. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a salir para ver si nos han dado las estrellas. Abandonar el modo creativo. Si nos han dado las estrellas, dale like y suscríbete para no perderte más información, noticias y trucos del Fortnite. Y ayudarnos a que este canal siga creciendo. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.